Aquí estamos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Qué bueno poder encontrarnos en este espacio, conversar un poco acerca de lo que hacemos en Laboratorio Futuro, cómo interactuamos a partir del pensamiento de futuro, y bueno, escucharlos también a ver si tienen algunas preguntas, contarles un poco también qué hacemos, qué es lo que estamos en este momento transitando. Les contamos un poco que Laboratorio Futuro, para los que no estuvieron en la charla de Renata de ayer, para nosotros lo definimos como un laboratorio de innovación, somos especialistas en exploración y diseños de futuros. Trabajamos fuertemente con el pensamiento de futuro para acercarnos a las organizaciones, comunidades, grupos de personas, con el propósito de verdaderamente construir un puente hacia mundos más justos, equitativos, sostenibles. Y bueno, en ese viaje, desde la creación de Laboratorio Futuro, comenzamos a desarrollar diferentes herramientas. Entendíamos que esto de poder hacer un lenguaje más llano del pensamiento de futuro para acercarlo a diferentes espacios, profesiones, que por ahí no están tan entrelazadas con la perspectiva estratégica, con foresight, o incluso con pensamientos más del corte social. Nos parecía que una buena contribución, o al menos este era uno de nuestros objetivos, era poder justamente ser ese eslabón en la cadena, para poder empezar a ser mucho más asequible, hablar de future thinking. Así que en Laboratorio Futuro, básicamente nos dimos a la tarea de desarrollar un modelo propio, un modelo que tiene un abordaje bastante más amplio que solamente el de los estudios de futuro, ya que se empieza a entrelazar con otras disciplinas, como el diseño, como el arte, como la ciencia ficción. Trabajamos mucho también con pensamiento complejo, un poco trayendo a la conversación a Edgar Morin, trabajamos mucho con teoría U, porque entendemos que este proceso de transformación y de empezar a creer que es posible construir futuros distintos, tiene que ver con un cambio que también empieza por uno, que es individual, y por eso siempre estamos trabajando en acercar propuestas que nos movilicen, nos provoquen, desde una primera instancia. Así que bueno, creamos en Laboratorio Futuro un modelo, le pusimos pensar, imaginar y cocrear, entendemos que en estos tres momentos tienen que ir surgiendo diferentes procesos que nos acerquen al corazón del pensamiento de futuro, que es poder proyectar de manera sistemática futuros alternativos, posibles, que nos inviten a justamente ponernos en acción y empezar a transitar el camino de crear el futuro hoy, ahora, en el presente. No sé si Karen querés comentar un poquito también de este modelo, como para ir abriendo conversación y ver si surge alguna pregunta. Sí, bueno, me presento, mi nombre es Karen Seolia, con Joana fundamos Laboratorio Futuro, aquí Renata, nuestra forma parte de nuestro equipo estrella, ya la escucharon ayer. Bueno, un poco el modelo que estaba contando Joana sintetiza un conjunto de teorías y metodologías que para nosotros representan lo que es un modelo de cambio también, o sea, el pensamiento de futuro para nosotros es un pensamiento para la transformación. Entonces, lo que este modelo refleja es justamente la integración de básicamente lo que es el aporte de Soja y Linalia Tuya, con su mirada postestructural de los estudios de futuro, con una visión más crítica, obviamente los tres grandes momentos de la perspectiva estratégica, de todo el abordaje de la perspectiva estratégica, y el abordaje de la teoría U que propone Otto Schammer, como contaba Joana hace un ratito. También tenemos este abordaje de la ciencia ficción, del diseño, de empezar a poder jugar un poco con la exploración de mundos posibles. ¿Por qué? Cuando ideamos la génesis un poco de Laboratorio Futuro, lo que estábamos buscando era, bueno, ¿cómo podemos lograr y cómo podemos agregar valor y cómo podemos ayudar a las organizaciones a transitar procesos de cambio y transformación en función de todo este mundo complejo, este mundo hipertecnologizado que está empezando a suceder? El Laboratorio Futuro se fundó prepandemia, muy poquito antes de la llegada de la pandemia, y nuestro objetivo como laboratorio era poder experimentar nuevas formas de hacer y de estar en el mundo. Y en ese proceso de experimentar otras formas de hacer y de estar en el mundo, es que el Future Thinking, los estudios de futuro, la perspectiva, aportan, te diría que casi la herramienta más hermosa para explorar esos otros mundos posibles y otras maneras de poder estar en el mundo y saber que existen otras posibilidades, porque tal vez eso te parece tan sencillo, de bueno, existen otras posibilidades, a veces no somos tan conscientes o no estamos en esa búsqueda de esas otras posibilidades, pero el simple hecho de abrirnos y abrir a las organizaciones y a la exploración de otros caminos, de otros rumbos, de otras formas de hacer, no tiene por qué siempre ser así, no tiene por qué siempre hacerse de esa manera, para nosotras es como un aporte muy importante en este momento de gran transición de la humanidad, de gran cambio, de profundos quiebres, y entonces nuestro aporte de laboratorio futuro tiene que ver con eso, con experimentar, con agregar valor en la exploración de otras alternativas, de otros mundos posibles, para eso desarrollamos una metodología, tenemos un método, diseñamos herramientas, nos apoyamos en grandes teorías y métodos de otros grandes futuristas y pensadores de futuro, lo que buscamos es eso, reflexionar, agregar valor, herramientas, para poder hacer ese proceso de transición de este mundo nuevo que está emergiendo y empezar a pensar en clave de futuro. ¿Querés contar yo un poquito hoy lo que estamos haciendo en laboratorio concretamente? Sí, aparte qué lindo esto de retomar la charla de ayer, de pensar en clave de futuro, cómo empezar a activar ese chip que todos tenemos. En laboratorio futuro, a través del modelo pensar, imaginar y co-crear, tenemos diferentes líneas de acción o propuesta. Por alguna vertiente está todo el trabajo con las organizaciones, empresas que se acercan, que en este contexto claramente necesitan empezar a trabajar en una sólida visión de futuro, con estrategia, con metodología. Entonces trabajamos en companies o en diferentes organizaciones, acompañándolos en el proceso de transformación, pero también de creación y de diseño de ese futuro de la organización. Cuando nosotros hablamos de explorar y de diseñar, y es allí por qué también laboratorio futuro, es porque entendemos que, sobre todo en este momento, hoy con más urgencia que nunca, necesitamos confiar en el proceso de exploración. Entender que el poder hacer un laboratorio, como si viéramos al planeta completo como un laboratorio, requiere también de nosotros empezar a cambiar formas de pensar. Entonces, transitamos este camino con las organizaciones, haciendo capacitaciones y formaciones, ¿no? In company de futuristas, pero también acompañándolos en el proceso de desentrañar algunas alternativas que requieren cierta metodología para que emerjan. Cuando nosotros hablamos de nuestro modelo de pensar, imaginar y co-crear, estamos hablando de un momento importante de diagnóstico, un momento de futurización y un momento de planificación estratégica. Entonces, en este primer momento, con las organizaciones, trabajamos fuertemente en generar esto que es un diagnóstico abierto, sensible al futuro, trabajando mucho con la detección de tendencias, de señales, llevando al lienzo de ese estado de arte inicial, del contexto, algunos otros elementos que son propios del pensamiento del futuro, como los hechos portadores del futuro. Ahí es donde trabajamos activando radares que tienen que mantenerse encendidos en las organizaciones para poder estar todo el tiempo conectados con aquello que está configurando o dando forma a nuestro presente y que impactará también en nuestro futuro. Luego de ese proceso que llamamos de inteligencia de futuros, trabajamos fuertemente en un proceso de futurización, como un proceso creativo e innovación, donde apelamos a muchas otras disciplinas para empezar a desestructurarnos, ¿no? Y esto que decía Karen de trabajar con el apoyo de grandes futuristas y de sus teorías, como Sohaíl y Naleatuya, en esta idea de poder romper con la idea de futuro lineal y tradicional, cuestionar nuestras suposiciones básicas, para a partir de allí empezar a construir nuevas alternativas. Ese proceso de futurización es un proceso muy divertido, que crea muchos espacios de innovación porque es ahí donde nos vamos de los límites de lo que nos parece posible hoy. Entonces ahí trabajamos fuertemente la técnica de escenarios, visualizamos alternativas, no solamente para los desafíos de la organización, sino también para empezar a imaginar cómo van a ser las relaciones de los seres humanos en un futuro, qué tipo de consumidores tenemos, qué productos vemos, cuáles son sus objetos. Entonces a partir de este proceso co-creativo y de exploración de alternativas empiezan a emerger verdaderamente piezas de valor que pueden transformarse en algunos drivers de la organización o de la comunidad, sobre todo pensando en que estamos viviendo un mundo tan acelerado, tan tecnológico, que requerimos verdaderamente entender dónde estamos parados, ver cuál es el impacto que podrían tener ciertas tendencias en el futuro y a partir de allí tomar decisiones en el presente. Ese es el objetivo de construir escenarios. Generar marcos estratégicos de conversación para a partir de allí delinear acciones, planificar. Entonces en el tercer momento, que es el momento de co-crear, trabajamos fuertemente la inteligencia colectiva, creemos, somos talibanas en este sentido de que el futuro es una construcción colectiva. Les confesamos también que estos espacios, incluso en la virtualidad, suelen ser un desafío en sí mismo, porque no estamos acostumbrados a trabajar sobre lo diverso y lo colectivo. En este mundo tan urgente, tan acelerado, queremos resolver las cosas ahora, aunque eso signifique resignar el poder trabajar con otros. Entonces durante estos tres momentos que trabajamos con las organizaciones, verdaderamente se construyen, no solamente modelos confiables de visión estratégica de futuro, con un horizonte de tiempo elegido, no importa si son 5, 10, 15 años, sino que en paralelo se va trabajando en la formación de capacidades y competencias propias que vamos a necesitar para todos estos desafíos que estamos enfrentando. Así que esa es una de las líneas de acción, nos gusta mucho trabajar con las manos, haciendo laboratorio, nos gusta y nos genera un compromiso adicional, que es el de poder acompañar ese proceso. Y también, bueno, trabajamos fuertemente en la parte de divulgación, comunicación, capacitación. No le decimos únicamente capacitación porque entendemos que parte de nuestra convicción es empezar a poder mantener conversaciones de futuro sostenidas, que nos lleven tiempo, poner el foco en el futuro como un campo a explorar, un espacio nuevo que genera mucha incertidumbre. Y es ahí donde tenemos diferentes opciones. Trabajamos en algunas universidades, con algunos programas que damos de pensamiento de futuro, y en Laboratorio Futuro hemos diseñado una propuesta que verdaderamente nos ha traído muchas gratificaciones porque vemos el impacto directo de empezar a construir la comunidad futuro. Y que eso vaya drenando en cada una de las personas y en sus ámbitos de influencia. Trabajamos con docentes, trabajamos con ingenieros, trabajamos con abogados, o sea, no hay un límite, no hay una profesión que sea más afín. La verdad que cualquier persona con deseos de empezar a trabajar con nuevas metodologías para poder contribuir a la construcción de mundos distintos, es bienvenido en nuestros cursos. Ahí ya les vamos a ir dejando también información. Estamos justamente ahora por empezar una nueva edición. La primera fue, la primer corte fue increíble. Gente de todos lados, incluso no solamente de Argentina, hay gente de Chile, por eso todos, Colombia, Brasil, México, a sentirse dispuestos a integrarnos en Latinoamérica y conversar de futuro. Así que ya les vamos a pasar también la información de ese curso, por si se quieren inscribir. La verdad que es un viaje de ida. Siempre decimos que el pensamiento de futuro abre un portal a un montón de cosas que nos van a pasar desde lo personal y desde lo colectivo. Es un viaje que ninguna persona que empiece a visualizarse en un futuro como el que empezamos a ver, debería de perderse. También en esa línea, bueno, ahí estamos, como les decía Joana, lanzando la segunda edición de nuestro curso intensivo en Future Thinking. Está buenísimo, al que esté interesado puede anotarse. Y también estamos lanzando, así como medio spoileando, unos espacios de formación que los hemos llamado microlabs, para trabajar los desafíos del futuro. Entonces, son espacios de formación cortitos, son unos microlabs que tienen una duración de tres horas, pero hay una previa también donde nosotros vamos trabajando de manera sincrónica con información, con cuestionarios, con preguntas, con debates, con material que dejamos a disposición, y tenemos un espacio de trabajo sincrónico de tres horas con laboratorio futuro y un especialista concreto para trabajar un desafío concreto, por ejemplo, desafío del futuro del trabajo. Vamos a también estar lanzando nuestro producto que queremos mucho, que también tiene que ver con la exploración de Marte. Vamos a estar trabajando Future Thinking y exploración de Marte con un especialista que es referente aquí en la Argentina de todo el tema de exploración espacial y de Marte. Desafíos del futuro de la educación, desafío de la sostenibilidad, todo abordado desde el pensamiento del futuro. Así que ya se van a estar enterando por nuestras redes, por la web, y van a poder inscribirse a los próximos microlabs. Así que creo que eso es un poco todo lo que les hemos contado del laboratorio futuro. Nos apasiona lo que hacemos, le ponemos mucha pasión. Estamos muy comprometidas con esta tarea que emprendemos. Es un trabajo, es más que eso, es una gran tarea que para nosotros es muy importante, aportar valor. Y bueno, estamos aquí y a disposición para lo que consideren. Qué bueno también que ustedes sientan que el pensamiento de futuro no es algo allá a lo lejos y que requiere adentrarse en un proceso muy profundo de estudio, sino que más bien lo que requiere es la intención y la convicción de poder empezar a transitar ese camino. Eso es lo que el laboratorio futuro además tiene como una impronta distinto al resto, que es trabajar en un lenguaje que no sea simple, que estemos incluso convirtiéndonos en futuristas sin darnos cuenta. Ese proceso, que parece algo sencillo, es un proceso al que le dedicamos mucho tiempo y por eso todas las herramientas que hemos diseñado son de aplicación inmediata. Cualquier persona que pase por una experiencia de algún curso del laboratorio futuro sin duda ya está aplicando algo para su vida personal, para su comunidad, para su empresa. Así que nuevamente invitarlos a que se acerquen, que todos podemos ser parte de ese cambio, que necesitamos crear esta comunidad futuro en un sentido más trascendental y que el laboratorio futuro en este sentido es un aliado. A nosotros nos convocan por diferentes proyectos. La verdad que no podríamos decir que uno es igual al otro. Siempre con Karen hablamos de esta hiper personalización. Entendemos que cada comunidad tiene sus rasgos, sus valores. Tratamos de resaltarlos y desde allí también imaginarnos ese futuro que se quiere construir. Así que abiertos a cualquier tipo de convocatoria y nosotras dispuestas a trabajar fuertemente en acompañarlos en ese viaje. Voy a presentar de paso todas nuestras redes, donde nos pueden seguir y dirección, así que mientras voy compartiendo pantalla. ¿Ready? ¿Qué nos puedes comentar de la experiencia de ayer, de empezar a trabajar en el laboratorio futuro? Quizá también para, desde la experiencia, convocar. Sí. Bueno, yo me sumé al laboratorio futuro este año y he acompañado los cursos y los encuentros de formación. Y la verdad que es hermoso ver cómo se configura la comunidad y cómo los participantes, los estudiantes, conforman una imagen de futuro compartida. Los productos son hermosos y es increíble cómo se dice, se me va la palabra. Yo soy de Brasil y a veces las palabras se me mezclan en la cabeza. Pero es lindo ver los productos y cómo la gente se involucra. Nuestros cursos y nuestras experiencias pedagógicas son muy intensas. Es mucha información porque todo eso son informaciones que las personas están buscando y que necesitan. Y entonces piden y acompañan. Y es muy lindo cómo los grupos se unen. Me encantan los momentos de formación, la verdad. Y después estamos en contacto por la comunidad futuro. La gente se suma, se inscribe al newsletter, comparten el Padlet. Y estamos constantemente en contacto con las personas y acompañando sus proyectos y cómo están aplicando y haciendo la bajada, no solo del modelo, sino los conceptos de Future Thinking. Y es muy lindo ver realmente los productos y cómo realmente se nota el efecto. Muy contenta de formar parte de esa comunidad, la verdad. Solo tengo que agradecer. Bueno, muchas gracias por el espacio. Aquí les hemos contado entonces sobre Laboratorio Futuro. Cualquier cosa estamos a disposición. Muchas gracias. Bueno, que se animen y nos escriben y empezamos a hacer crecer esa comunidad futuro. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Puse la grabación en pausa porque se ve que... Está grabando, ¿eh? Ah, yo la puse, entonces para mí en pausa. Detener grabación. Me parece que tenemos que salir directamente. Ok, bueno. Adiós. 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 Adiós.